De la gana Casa Blanca De la gana Casa Blanca De la gana Casa Blanca Tu me bailas en la playa Con tus ojos negros chiquita Y con tu boca enamorada Enamorada como tu Enamorada como tu Enamorada como tu Enamorada como tu Como tu Como tu No hay nadie como tu Enamorada como tu Ayabayá yalla Ya habibi ya' hackamba Nifrach and sud Mácha'á ALLAH Ayabayná a lado Ayabayna yudúl Ayabayna yudúl Y claro yé ni Degradar la Casa Blanca En terriba y fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la luzía Degradar la Casa Blanca En terriba y fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la luzía Ayúnec chino Chafaybec ghenwa Ayúnec chino Chafaybec ghenwa Degradar la Casa Blanca En terriba y fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la luzía Degradar la Casa Blanca Degradar la Casa Blanca Chafaybec ghenwa ¡Suscríbete! 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 Y yo le voy a llorar y yo le voy a llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yala, 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 ya, habibi, yala, 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 nifurrach we n'قول, mashallah, a la bina, yala, ya, habibi, yala, yala, nifurrach we n'قول, mashallah, De la dana casa blanca, el tríbi fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi andalusia, de la dana casa blanca, el tríbi fantasia. Yala, 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 ya, habibi, yala, nifurrach we n'قول, mashallah, a la bina, yala, ya, habibi, yala, 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 ya, habibi, yala, nifurrach we n'قول, mashallah, a la bina aladol, ya, habibi, yala, habibi, yala, habibi, eduroll, De la gana Casa Blanca 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 De la gana Casa Blanca